¡Hola! Yo soy Gafsi y en este video, como pueden ver en el título, hoy les traigo una reseña súper emocionante. Y bueno, mix, el día de hoy vamos a estar probando el nuevo corrector de Fenty Beauty de Riri. Queen Rihanna lo ha hecho otra vez. Porque no solamente lanzó correctores que obviamente todos estábamos esperando, pero lanzó 50 tonos. 50. 50 shades of gray. Bueno, no gray. 50 shades of concealer. La verdad es que en el mundo de maquillajes es demasiado porque muchas veces las marcas solamente sacan colores muy claritos que no cubren toda la gama de tonalidades que existe en el mundo. Yo sé que es muy difícil llegar a todos, pero con 50 tonos, créanme que van a encontrar el suyo. Entonces, hoy vamos a estar probando Pro Filter Instant Retouch Concealer. Y justo ayer salió al mercado y corrí a buscarlo en Sephora, Estados Unidos, porque pues pensé que no iba a salir aquí. Pero me acordé que cuando salió la base de maquillaje también la lanzaron en México al mismo tiempo. Y yo, yes. Entonces, en efecto, ya lo tenían en Sephora México. Que neta, es lo mejor que puedan hacer las marcas porque luego llegan aquí meses después. Pero bueno, equis, el caso es que corrí a mi Sephora de aquí de Monterrey y sí lo tenían. De hecho, no los tienen en el display o no hasta ayer. Una amiga andaba por ahí y le dije, please, pregunta si ya lo tienen. Y fue que sí, pero no los tienen en display, los tienen atrás, entonces puedes pedirlo. Entonces cerrar la tienda como 5 minutos antes me valió y me fui a correr a buscar mi corrector. Y pues, aquí está. Y bueno, así es como se ve el corrector. Literal, es una versión chiquitina de su base. Es el mismo empaque con vidrio así como frosted. Y la tapita de plástico blanca. Abajo vienen los tonos. ¿Y saben qué es lo mejor? Neta, esta Riri es una genia. Lo que hizo fue que si tú ya eres un tono en una base, o sea, por ejemplo, yo soy 220. Puedes elegir el tono 220 en corrector y va a ser el match con tu base. O sea, no tienes que andar buscando que, ay no, ¿cuál soy? Sino que el corrector que es de tu número va a ser el mejor para ti porque los hizo un poquito más claritos o más diferentes para servir como corrector. O sea, para que no te quede el mismo color de tu base o te quede muy oscuro, sí le dio un poco de tonalidad diferente. Entonces está increíble porque no te tienes que partir la cabeza pensando que qué corrector es para mí. Como les digo, yo ayer fui a Sephora y les pedí que me dieran tres tonalidades porque esta base 220 la verdad no me convence mucho el color. Pero sí está parecido a mis tonalidades. Entonces pedí 210, 220 y 230. Se los voy a enseñar aquí el miniclip de ayer que fui a Sephora. Y por las tonalidades decidí elegir el 210 porque como pueden ver el 220 se veía muy oscuro comparado con el 210. Y el 230 era muy parecido con el 210 pero estaba un poquito más neutral, más rosa. Entonces preferí irme por este que es como un neutro pero cálido. Tiene una duración de 12 meses. El aplicador se ve bien, es como una espatulita felpada, alargada. Y no está ni tan grande ni tan chica. Voy a hacerle swatch aquí atrás de mi mano. Súper cremoso. O sea, ayer que hice swatch en Sephora dije, wow, esto no tiene nada que ver con la base. Porque a mí la base no es de mis favoritas, tengo que confesarlo. Se me hace muy seca para mi piel. O sea, se me hace muy mate. El acabado está muy aterciopelado pero muy mate. Entonces cuando vi esta fórmula fue de que, hmm, esto me interesa. Voy a dejar que se seque un poquito aquí el corrector porque ahorita les quiero enseñar si se oxida o no. Entonces vamos a pasar primero a la base de maquillaje. Voy a estar usando obviamente la de Fenty. Y voy a estar usando también su primer, el Profilter Instant Retouch Primer. Este tipo de primer es cremoso para hidratar pero también tiene como que le da algo de brillo a la piel. Definitivamente con esta base necesito tener mi cara humectada. Súper, súper humectada porque les digo que es... El acabado es muy mate. Voy a tomar un pump y medio. Voy a pasar a difuminar mi base. Y bueno, ya secó un poquito aquí el corrector. No se ve que haya... No se ve que se haya oxidado ni que se haya cambiado de color. Voy a poner nada más un poquito al lado. Ok, no. Sí se ve un poquito de diferencia pero no mucha. Sí se ve esto un poquito más brillante que una vez que ya se acentó o se secó en la piel. Muchos correctores hacen esto pero hay unos que lo hacen demasiado. Entonces quería ver qué tal con este pero no se ve nada mal. Entonces voy a empezar primero por un ojo porque no quiero que se vaya a secar esto. No se ve que seque tan rápido pero vamos a ver. Voy a acercarlos un poquito. Muy bien, ya estamos más cerca porque quiero que vean cómo cubre en realidad. Ya saben que a mí mis ojeras sí son algo pronunciadas. Y no suelo subir la base a mis ojeras. Entonces voy a pasar a probar de un lado. No sé si sea mucho o poquito. Voy a ponerse si se siente muy cremoso y me encantan los correctores así. Muy bien, pues evidentemente se puede notar la diferencia entre mi ojo sin corrector y mi ojo con corrector. Y el corrector fue súper fácil de difuminar. O sea, no batallé nada. Se extiende muy bien pero no se quita la cobertura que eso es lo mejor. Voy a poner solamente un poquito más y ver cómo se construye arriba de una primera capa. La verdad es que se ve muy bien. Creo que este tono fue muy bueno para mi tono de piel. Y bueno, voy a pasar al otro lado para aplicar mi corrector. Vean, así se ve recién aplicado. Sí siento que se ve un poquito de diferencia. Una vez que ya se acentó se ve un poquitito más oscuro. Entonces sí creo que tengo un poquito de acentación en el color. Lo que me gusta es que no se ve súper mate. No todavía. Sí se le ve algo de brillo debajo de mis ojos. Definitivamente sí se sienta en las líneas. Ahorita que no he sellado el corrector ya se está asentando en las líneas. Entonces voy a pasar a sellar mi corrector como lo haría con cualquier otro corrector. Voy a usar mi polvo de Maybelline Fit Me. Primero me voy a asegurar de que haya quitado esas líneas marcadas. Voy a aprovechar para sellar el resto de mi cara. Oigan, acuérdense que este paso de sellar de esta manera el corrector no se lo recomiendo a todas. O sea, si son de piel seca no les recomiendo usar tanta cantidad. Pueden usar mejor una brocha y sellar el corrector más ligeramente para que no se les vea pesado y no se les vea seco debajo del ojo. Pero si eres de piel mixta como yo, ya sabes que este paso es indispensable para que tu maquillaje te dure todo el día. Oigan, pues en general no se ve nada mal el corrector. Una vez sellado me gustó más que sin sellar definitivamente. Se ve muy bien debajo de mis ojos. No se ven muchas líneas marcadas ni nada por el estilo. Obviamente sí se ven algunas líneas marcadas porque, oigan, tenemos líneas debajo de los ojos. Entonces, pero no se ve que es súper marcadas. No se ve como que todo cuarteado. Me gustó. Siento que es un poco más ligero que mi Too Faced que ahorita es el que estoy queriendo mucho. Pero sí, ya lo probaré con otras bases para ver si me gusta mucho y si se vuelve favorito del mes o no. Ya veremos. Entonces yo diría que es una cobertura mediana a alta. Voy a pasar a terminar mi maquillaje y regreso con los últimos comentarios. Ok, estoy lista. Y bueno, ya terminamos el maquillaje de hoy. Que fue ese aplauso. Ya terminamos con el maquillaje de hoy. Tengo ya como media hora usando este corrector. Entonces yo tengo más o menos una idea de si me gusta o no. Voy a hacerles un zoom para que vean un poquito más de cerca. Y bueno, así es como se ve de cerca el corrector. Y en general siento que se ve bien una vez sellado. No tiene tantas líneas como les dije. Ya tiene un rato debajo de mis ojos. Y no se ve mal. No se ve seco. O sea, no se ve como yo esperaría que se hubiera visto. Yo tenía la referencia de la base de maquillaje y la verdad pensé que iba a estar más seco. Y la verdad es que no. Se ve bien. Sinceramente no sé si es por el tono. Pero yo siento que se ve un poco gris debajo de mis ojos. Obviamente tengo que seguirlo usando. Esa es una primera impresión. Y voy a tratar de compararlo con mi Too Faced y con otras correcturas que me gustan un poco más. No se ve mal. No se ve muy oscuro. Pero no se ve tan... No se ve exactamente como a mí me gusta. Entonces no sé. Como quieran voy a estar usando este maquillaje todo el día. Entonces voy a dejarles abajo en un comentario qué tal se usó durante el día. Si se desgastó. Si se vio gris. Ya saben todo el chí de este producto. Porque oigan ya sé que es Rihanna. Pero no necesariamente les tiene que encantar. Pero bueno amigos. En general yo le doy este corrector un 9 de 10. Hasta ahorita como primera impresión. Sí me gustó la fórmula. Es cremosa. No es muy seca. Tiene muy buena cobertura sin ser tan pesado. Así que siento que lo puedes usar tanto para el día con día. O para cuando estás usando una full face también. Pero sí amigos voy a seguirlo usando y al final del mes les cuento si fue mi favorito o no. Porque como les dije tengo un poquito de problema con eso de que se vea un poquito gris debajo de los ojos. Es una nada la verdad. Sí me gustó como se ve. Sí lo voy a usar definitivamente. O sea me gusta como se ve en mi carita. Entonces sí amigos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido esta reseña. Por si tenían pensado comprar este corrector. Y como les dije ya está disponible en Sephora México. Pero bueno amigos. Muchas gracias. Moshes. Pero bueno amigos. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Bye. Yo y mis cosas porque hago cosas nada que ver. Bye.